La UNCE te cuenta su agenda de imperdibles. Tomá nota de todas las actividades que puedes aprovechar. La Facultad de Ciencias Forestales informa de inscripciones abiertas al curso de posgrado Evaluación Ecológica de Suelos a cargo del Dr. Guido Lorenz. Se realizará en la sede Sanjón del 16 al 20 de mayo. Los interesados pueden completar el formulario de inscripción desde el sitio web de la Facultad. El Área de Extensión de Ciencias Exactas y Tecnologías invita a la conferencia Exactas Más Allá de la UNCE, un encuentro entre estudiantes y egresados de la Facultad que llevaron a cabo estudios internacionales. La charla está destinada a estudiantes del nivel medio y superior y se realizará el lunes 16 a las 20 en el Paraninfo Universitario. La coordinación de la carrera de Administración de la Facultad de Humanidades anuncia para el 17 de mayo a las 17 la conferencia El Arte de Hacer Estrategia en la Organización Empresarial a cargo del Dr. Julio Soria. Las inscripciones se realizan en el sitio web de la Facultad. Se entregan certificaciones. La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud invita a los cursos de capacitación sobre Estrategias Empresariales, Programa de Formación en Ventas e Introducción a la Negociación que se llevarán a cabo los días 17 y 18 de mayo de 15 a 17. Por inscripciones, los interesados pueden anotarse en la Secretaría de Extensión. Del 19 al 21 de mayo se llevará a cabo el seminario de posgrado Violencia Patriarcal. Nociones fundamentales y buenas prácticas de intervención a cargo de la doctora Patricia González Prado. Para anotarse, concurrir al INDES de la Facultad de Humanidades o a través del correo nuevoindes.gmail.com La Facultad de Ciencias Médicas anuncia la realización de las primeras jornadas nacionales sobre misetomas los días 20 y 21 de mayo en el Fórum Provincial con la presencia de especialistas del extranjero. Estas jornadas están destinadas a profesionales bioquímicos y médicos de todo el país. La Coordinación de Bienestar Estudiantil convoca a inscripciones para becas UNCE en las categorías Ayuda Económica, Mérito Intelectual, Residencia, Movilidad y Estímulo al Deporte. Destinadas a ingresantes y reinscriptos reconsiderados. Los interesados pueden inscribirse hasta el 20 de mayo en las oficinas de bienestar estudiantil. Agenda UNCE. Sumá educación para vos.